¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a Casa Samadhi. Mi nombre es Alayem Fabiola Álvarez. Soy terapeuta integral en nutrición y sexualidad consciente. Estoy aquí hoy con mi compañera. Hola, yo soy Azultania Chávez y pues me dedico a la psicología y a la terapia gestal. El día de hoy queremos compartir con ustedes el tema de la depresión. Empezamos con algunos datos que tienen que ver con que para el 2020 está, de acuerdo a las estadísticas, considerada la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, pero en países como México la número uno. Esto afecta principalmente a las mujeres porque está muy relacionada con el cómo se vive la maternidad, el rol femenino, las cargas sociales y para los hombres es la novena causa de reducción de calidad de vida. Dentro de la depresión hay diferentes aspectos. Está considerado como que es un trastorno mental, pero entran en juego factores como la nutrición, la epigenética, los hábitos saludables. Y bueno, me gustaría si nos vamos adentrando más en el tema ahora con el aporte de la psicología. Sí, desde la psicología la depresión tiene como un significado en la vida de la persona. Se dice que es un padecimiento donde la persona se desconecta de la vida. También se dice en terapia gestal que la persona hace una huelga contra de la vida, porque la persona deprimida no se levanta, no quiere trabajar, es como un retraerse. Entonces se dice que psicológicamente la persona está en huelga. Entonces, bueno, esto es como mucho más profundo, más allá de síntomas fisiológicos, lo que hay dentro de la persona. Fíjate que a nivel de lo que es la salud, el padecimiento de la depresión es el primer problema afectivo en personas que también tienen enfermedades crónico-degenerativas, como lo que sería un cáncer, como lo que es una diabetes. Y cuál es el factor común que hay detrás de todo eso, es una inflamación crónica. Si bien la depresión puede ser puntual o puede ser crónica, el común denominador que hay detrás de todo eso es la inflamación. Entonces, del aspecto de la nutrición hay alimentos que ocasionan esa inflamación y también otros que ayudan a revertir esa inflamación. Ese es uno de los factores como característicos. Y del lado de la psicología, ¿cuáles son rasgos, cuáles son síntomas? Sí, primero sería detectar, ¿no? Como ir detectando ahora en estos tiempos en los que vivimos con tantos niveles de estrés, con tanta ansiedad también. La ansiedad y la depresión van a ir juntas, son como primas hermanas. Entonces, las personas o los jóvenes, por ejemplo, a mí me toca mucho ver en el consultorio jóvenes que ya ven normal el estar cansados, el estar sin motivación, sin propósito de vida, sin saber qué hacer, desmotivados. Entonces, esto como sociedad ya lo vemos normal. O sea, como bueno, no tiene motivación, no tiene propósito de vida. Eso sería uno de los primeros signos en la depresión. La motivación y el propósito de vida. También vemos muy normal ya el aislamiento social. Vemos normal, la persona no quiere salir de su casa o no quiere vincularse y decimos, pues es uraño o pues es aislado, no quiere hablar o es un nini. Exactamente, ¿no? Ahora que está tan de moda. Pero también estos son signos, signos psicológicos que debemos de saber ver y saber detectar también a tiempo. Esto no es normal, ¿no? Que los jóvenes o una persona adulta no quiera vincularse, ¿no? Sí, desde la vinculación y también el goce por estar vivo, el placer de la vida, el poder amanecer despierto y feliz, ¿no? Exacto. En torno a lo que es la alimentación, hay claves, hay claves muy sencillas. Tiene que ver con el azúcar, el azúcar refinado es uno de los principales agentes que va a afectar a las neuronas y que va a estar ocasionando inflamación. También lo que son todo lo refinado, las frituras, las grasas hidrogenadas. Hay una campaña muy fuerte por parte de la Organización Mundial para que en el 2020 se eliminen las grasas trans por todos los factores en los que está incidiendo a nivel de la salud, se está convirtiendo en un problema. Y por el otro lado, también en la misma naturaleza, tenemos justo lo que nos ayuda a desinflamar, a ir regenerando lo que son las neuronas, que son los cereales integrales, son las frutas, las leguminosas, las hojas verdes, algas como la chlorela. Y bueno, mientras se consuma mayor gama de colores y de alimentos integrales, eso va a estar familiarizado con la nutrición de la neurona, con ir desinflamando y facilitando la resolución del problema también. Exacto. Y también a mí me gustaría, pues en esta plática, compartirle a la gente que la depresión, como cualquier síntoma, cualquier enfermedad, pues es integral, ¿no? Así como tú nos aportas todo este aspecto nutricional, también la depresión, ¿no? Tiene un aspecto incluso psiquiátrico también. A veces a mí me preguntan mucho en la consulta si es conveniente ir a un psiquiatra o también tratar la depresión a nivel psiquiátrico. Entonces yo lo que recomiendo son evaluaciones también, en donde la psiquiatría hoy en día también tiene mucho que aportar. A veces tenemos, por ejemplo, también en jóvenes, que ya está como muy alto el índice de suicidios en México y esto es alarmante y preocupante. Entonces decimos, no quiero ir al psiquiatra porque me va a medicar, ¿no? Solamente les importa dopar a la gente, lo cual, pues a veces en la psiquiatría sí se hace así o nada más se enfoca en la medicación, pero también a veces la psiquiatría da grandes aportes en estos casos, ¿no? Llega un momento en que una persona que está teniendo señales de alarma con todos los síntomas depresivos y que ya está dando un indicador de suicidio, entonces es necesario también acudir a un psiquiatra. En la salud integral, que es lo que manejamos aquí en Casa Samadhi, no queda de lado, ¿no? El aporte psiquiátrico, sino es muy importante también. Y hay muy buenos psiquiatras que están abiertos, que también aportan psicoterapia, que aportan todos los vínculos familiares. Entonces también yo quisiera decirles hoy que no es eliminar la psiquiatría, sino también a veces integrar, claro, de eso se trata. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Los seguimos invitando a Casa Samadhi a hacer abordajes integrales. En nuestro domicilio, Avenida Palmas Norte, 581. En Facebook estamos como Sanantes. Teléfono de contacto, 442-250-0810. Y pues así como es una mirada integral, también es un abordaje integral. Así es. Muchas gracias. Gracias.